¡Hola, hola! Mi alegre de saludarte, amigo. Bien, hoy estás de suerte porque será breve. Casi, porque hoy no quiero hablarte de un tema en concreto ni hacerte darte el coco como ya tuviste suficiente la semana pasada para un mes. Bueno, pero esto, porque más que nada quiero saludarte, hola, y luego aprovechando que dentro de dos días este domingo empieza ya adviento, no sé si lo sabías, pero si no, ya lo sabes. Dentro de dos días empieza el viento, a ese tiempo litúrgico para prepararse para la Navidad, pues eso, dentro de dos días empieza pues yo quiero invitarte a que tú hagas algo. A que hagas algo. Pongamos misterio. Algo. Venga, es decir, sabiendo que esta Navidad para muchos va a ser a lo mejor bastante distinto de los años pasados porque tan solo a lo mejor no puedes estar con toda tu familia o por las circunstancias que se ven, pues te lo estás pasando por malos momentos o muchas personas se lo están pasando en malos momentos, pues yo quiero invitarte a que esta Navidad hagas algo distinto. Es decir, a que hasta este mes que falta para Navidad, hoy es 27, da lo mismo, digamos un mes, un mes, vale. Pues este mes que falta para Navidad, yo quiero invitarte que durante este mes, cada día, empezando hoy, reces una oración para todas las personas que nos, que no, o que se, de todas las personas que se lo están pasando mal por esto y para que todos celebremos la Navidad con alegría y con amor. Adiós. Pasad, estemos pasando lo que estemos pasando. Venimos a que hagas esto, ¿vale? Especialmente también puedes rezar por tus familiares, sobre todo aquellos que sabes que lo están pasando mal y tal. A lo mejor, a lo mejor, cada día quieres rezar por uno de ellos, como quieras, ¿vale? Esto tiene una doble eficacia. Por un lado, pues, para pedir por la intención por la que vamos a pedir, que es bonita. Y por otro lado, pues, que te va a ayudar a prepararte para Navidad, teniendo cada día presente, pues, de una manera más así de oración. No solo pensando, fiesta, Navidad, que sí, pero también de una manera más así, más espiritual, ¿me entiendes? Y la oración sería bonito que fuera dirigida a Jesucito, ¿vale? Al niño de Dios. Y puedes, a ver, puedes hacer una oración que ya sea para el niño de Jesús, o puedes hacer un Padre Nuestro, o a lo mejor una oración made in you, es decir, te la haces tú, te la apuntas, la rezas, como quieras. O también podéis, por ejemplo, rezar el Jesucito de mi vida, que no es solo para los niños pequeños de Jesucito de mi vida, que una persona un poco más adulta también puede rezar el Jesucito de mi vida. No sé si conoces la oración, es decir, Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto, ¿sabes? Esa oración. Puedes rezarla y si no, pues, al menos si tienes niños en tu casa, pues, a lo mejor puedes animar que la recen, ¿sabes? Esto, por un lado, puede ser la oración que quieras, pero, siéndote sincera, yo hace una semana, o menos, el tiempo pasa volando, bueno, como sea, hace, no sé, hace relativamente poco, encontré una oración del Papa Emerito Benedicto XVI que me pareció preciosa, me pareció mega layer, y súper ideal para Adviento, ¿vale? De hecho, creo que fue que la dio el Santo Padre para Adviento hace muchos años. No sé, algo leí, como sea. Ah, de paso, por cierto, recimos por el Santo Padre de mi vida, de mi vida, de mi vida y 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 de mi vida, porque creo que ya un poco mayor por su sol, recimos para que la Virgen María le cuide. Bueno, pero esto que decía, encontré una oración preciosa, súper bonita, ¿vale? que me encanta, así que quiero compartirte la, porque si quieres, reces esta, ¿vale? Te la dejaré en la descripción, de paso la de Jesúsito, si no te la sabes, te la dejo también, por eso te la voy a dejar. De hecho, si me permites, te la leo incluso ahora, porque si te animas a hacerla, si hoy la rezamos juntos... ¿Hm? ¿Quieres? Vale, la voy a buscar, la tengo ahí, un momento. Vale, no sé si estoy centrada, pero bueno, vamos a ver. Tu, 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 tu. Vale, vale, pues estáis. Bien, dice, Señor Jesús, te tenemos frente a nuestros ojos como un niño, y creemos en que eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Igual que en Belén, también nosotros con María y José, los ángeles y los pastores, te veneramos y reconocemos que eres nuestro único Salvador. Permaneciste pobre para que nos enriqueciéramos con tu pobreza. No permitas que nos olvidemos de los pobres y de los que sufren. Protege a nuestras familias, bendice a los niños de todo el mundo, y haz que siempre nos gobierne el amor que has traído para que seamos más felices. Jesús, permite que la humanidad entienda el mensaje del nacimiento de Dios, que comprendan que viniste para darle a la humanidad luz, alegría y tranquilidad. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén. Lo dicho, me parece maravillosa, me parece preciosa. Y es que aparte es que es como muy ideal para el viento, ¿sabes? Porque aparte de que es como digamos un poco doctrinal, es muy bonita. Y tampoco es que sea muy larga. A ver, que no pasaría nada si fuera un poco larga. Pero a ver, en fin, te la he ido porque igual la rezaríamos, digo, pero... Está bien, así siempre, así siempre seguro te da dos al tiempo de rezarla cada día, digo. Pues esto, te animo a la que respondes, rezarla al que quieras. Pero si rezaras esta, pues bien, me haría especial ilusión y alegría. Pero como quieras, ¿verdad? Bueno, pues esto que te digo está. Y pues en fin, general solo quiero decirte esto. Y bueno, como dice mi padre, lo bueno si es breve, doblemente bueno. Ah, bueno, lo único que sí quería desearte es que pases un maravilloso y provechoso adviento. Es decir, que le saques mucho provecho, que te prepares bien para Navidad. Que te prepares bien leyendo la Biblia o hablando con Jesús, regresando, por ejemplo, asistiendo a misa, como sea. Que te prepares para Navidad. Y tranquilo, aunque a lo mejor se presenta una Navidad que digas, no es la Navidad perfecta, pues, ¿sabes qué te digo? Que esta Navidad puede ser la mejor Navidad de tu vida. En serio, está en tus manos que esta Navidad sea la mejor Navidad de tu vida. Porque lo bonito de la Navidad, lo importante es con cuánto amor a Dios la vives, con cuánta alegría la celebras, con cuánta devoción y cuánta fe vives el misterio de la encarnación de Jesús. ¿Sabes? Entonces, está en tu mano que esta Navidad sea la mejor Navidad de toda tu vida. Y por eso, sobre todo, tienes que prepararte bien. Prepararte bien durante este tiempo de viento para que la vivas como sea, es realmente, para que la entiendas y sepas realmente apreciar lo maravilloso que es, que Dios quisiera ser ese baby, quisiera ser ese bebé para salvarnos. Pero bueno, ya no estoy yendo de tema, digo, había dicho que sería corto. Bueno, pues esto que te digo, que te animo a que vivas esta maravillosa Navidad. Y no te preocupes porque, mira, de hecho, Jesús también donde nació, pobre, en un miserable pesebre. Entonces, tranquilo. Tú reza y confía en Dios, que luego Dios termina siendo rey de reyes y que ahora sea rey de tu corazón. Y pues bien, esto que te digo, feliz tiempo de viento, que sea muy fructífero, te quiero mucho. Nos vemos la semana que viene y te digo, te dejo la oración debajo, en la descripción, para que si quieres la reyes, ¿sabes? Si lo haces, me haces un regalo de Navidad a mí y a Jesús. Lo importante es lo segundo, a Jesús, claro. Pero bueno, ahora sí que sí, te dejo. Te quiero mucho, nos vemos la semana que viene. Y recuerda, sonríe porque Dios te ama. ¡Adiós!